Hola, ¿viste que sí terminé casada con tu adorado Luis Fernando? Ya soy Soraya Montenegro de De La Vega. Así como tú lo conseguiste, pues cualquiera. Se casó contigo nomás por el chirpáyate que vas a tener. Pero en cuantito nazca te manda a la fregada, mano. Luis Fernando ya no se va a poder librar de mi marginal. ¡Ah, pues eso dices tu hija! Mejor vete regresando al mugroso barrio donde vivías. Y en cuanto yo vuelva de mi luna de miel, te voy a hacer la vida muy difícil. Mira, más mejor cuídate tú de mí. Ya encontró a Luis Fernando. Sácatelo de esa cabeza hueca que tienes. Lo perdiste. ¿Sabes qué? Ni le gustas. Ni cuantimenos está enamorado de ti, hija. Porque él a quien quieres a Miguelita, mana. Me lo dijo hoy mismito antes de que se casara contigo. ¡Chisma! ¡Cochina, puerca, partadón! ¡Oy, oye! ¡Para que te lo lleves a tu luna de miel, sangrona! Te vas a arrepentir. ¡Lo juro que te vas a arrepentir! ¡Para que te vas a arrepentir!